Mi flow se suelta y veo como se revienta en cabezas No soy lo que tu creas, Jomito, así es de sorpresa Pongamos todas las cartas sobre esta mesa Y no me digas que la neta mis letras no pesan Si soy el que en versos más repertorio tiene Estoy parado viendo como los pendejos dan y vienen Si se entretienen, que bueno por ellos, no me importa El abuso verbal es tanto que no lo soporta Duro y mastizo el que con su ritmo te hipnotizó No debes preguntar que quien lo hizo Solo escucha mi melodía y listo Es el tremendo Beyoncé que había estado un tiempo en reposo Comparados contra mi los mejores pasan el oso Pero se querían poner con el más poderoso Bueno cabrones, ahí les va, no se pongan celosos Maestro, no hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Sin piedad para ti Sin ni más Es todo, no hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Sin ni más Haciendo acto de presencia Y sisbions va llegando y las bocinas te revientan Mejorando, tratando de ser la mejor Lo intentaré, nada me cuesta Esta mujer destaca y lo demuestra ¿Te impresionó? Pues solo es un poco, así que atento Dos buenos flows en una rola, ¿puedes tú creerlo? El dúo pesado vuelve y créeme, no hacerte reír Llegó ese freno para quedarse un buen rato aquí Y sisbios cargados, preparados Van dejando dos que tres impresionados Plasmados, plasmados Los besos quedan flotando en el ambiente Admítelo, lo escuchas, quedas impaciente Maestro, no hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Sin ni más Maestro, no hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Sin ni más Eres más Dímelo y escucharme, es tu dosis vital Ni mucho, ni poco Ni frío, ni tampoco caliente Llego más lento Pero seguro fácilmente Me han otorgado pase permanente Aquí me quedo Y las bocinas te reviento Es el arte urbano Que en esta canción yo te demuestro No hay medicina Para esto no hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Tu rimas No hay medicina Reventando tus bocinas Sin piedad para ti Tu rimas Prepárense que ya agarro vuelo y comienza Reventaré las bocinas con la fuerza que mi boca ejerza Los decibeles no van a poder medir los estragos Cuantos y quiten los tímpanos Descausar a este vago Ya lo saben destrozando el M y C Sin piedad Sigo siendo el mejor y eso nunca cambiará El de los mil flows que aquí se luce Si le faltaba sabor a esta mierda ya se lo puse Es el BBM Jots Aces CH31 Producciones De lado a lado Underground por siempre Para los gente Si le faltaba sabor a esa mierda ya se الذي Si le faltaba sabor a la especie El de los mídios Oración Cruz